Májer nos entrega en esta novela la historia de esperanza relatada con gran profundidad. Podemos realizar a través de su narrativa que nadie está libre de conocer otras esperanzas en el transcurso de nuestras vidas. Por este motivo es preciso profundizar en el tema acerca de esta enfermedad. Bueno, yo les dejo ahora porque soy de palabras breves y quiero que ella, y la compartan, quiero que ella les hable y al mismo tiempo después si ustedes le quieren hacer preguntas. Buenas noches, quiero agradecer a todos los presentes. Es un gran honor encontrarme con ustedes. Gracias a vosotros de precisamente sois, and for my English-speaking friends. I'm very glad to have you here, and the presentation will be in French and Spanish, since I know that you understand one or the other. Mi Reina es una novela intimista que resalta ciertos temas que han siempre sido de mi interés. Estos no se limitan a la Alzheimer, pero se extienden a cualquier situación que sale de la normalidad. Estos temas son la aceptación y el relacionamiento con personas diferentes a uno y la falta de empatía en el paradigma biomédico. Estos temas son la aceptación y la comunicación con personas diferentes a uno y la falta de empatía en el paradigma biomédico. Sobre la aceptación y la aceptación y la aceptación con personas diferentes a uno y la falta de empatía en el paradigma biomédico. Y esta piedad, muchas veces maligna o malpuesta, que solo aumenta la distancia en la comunicación y la aceptación del otro, aislándolo. En Mi Reina, vemos que la creación de nuevas y continuas formas de comunicación permite resaltar la esencia verdadera del afectado, de redescubrirlo durante el continuo de la enfermedad. Vemos como el pasado olvidado se transforma en un nuevo presente, dando lugar a alegrías, a risas, a la ternura. No importa más lo que se perdió, sino lo que se gana en el presente. L'Historia mete en evidencia la importancia de accepción y saber comunicar con la diferencia entre los otros. La peur, la compassion, la ignorancia, les pobres de plazo a la descubrir otras formas de comunicación. En el caso de esperanza, ellos empiechent de explorar el bonheur y la calidad presentes a cada etapa de lo que dispara. Sobre la falta de empatía y el paradigma biomédico, es con María del Pilar, la enfermera de esperanza, que nos cuestionamos no solo sobre la infalibilidad del mundo científico, pero la falta de empatía en el paradigma biomédico. Vemos como una actitud demasiado racional, apoyada a lo científico-técnico para la resolución de problemas de salud, muchas veces ignora el sentimiento humano. Es necesario que el mundo biomédico alcance una visión más holística, y para esto la empatía juega un rol central. Mi reina, lejos de ser un guía práctico sobre el seguimiento, crea un espacio para cuestionar ciertas alternativas y decisiones inherentes a la calidad de vida, pero sobre todo, lanza un mensaje de positivismo, que según mi punto de vista, está bien representado cuando María del Pilar le dice a su reina, Vamos a seguir la fiesta, mi reina, con lo poco que nos quiera. L'intérêt d'inclure l'empathie dans le paradigma biomédical et d'avoir une vision plus globale de la santé est omniprésente dans les romans. Loin d'être un guide pratique sur le suivi de la maladie d'Alzheimer, mi reina se veu porteuse de un message positif, qui pour moi est très bien représenté quand María del Pilar dit a Esperanza, a la toute fin, continuons la fête, avec le peu qu'il nous reste. Otra vez más, agradezco la presencia de todos ustedes, para mí es un honore de tenerlos conmigo, et un merci de votre présence et bonne lecture. Merci. 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 Antes quisiera agregar que Gloria Macher acaba de obtener el primer premio con la mejor novela ficción, que fue su primera novela, Las arterias de Don Fernando, acaba de obtener el primer premio. Merci. Merci. Merci.